A mi burro, a mi burro le duele la cabeza, el médico le manda una gorrita negra. Le duele la cabeza, una gorrita negra. A mi burro, a mi burro le duele la nariz, achís. El médico le manda compites con anís, le duele la cabeza, una gorrita negra. Le duele la nariz, achís, compites con anís. A mi burro, a mi burro le duele la garganta, el médico le manda una bufanda blanca. Le duele la garganta, una bufanda blanca. Le duele la nariz, achís, compites con anís. Le duele la cabeza, una gorrita negra. A mi burro, a mi burro le duele la barriga, el médico le manda que no coma pastillas. Le duele la barriga, que no coma pastillas. Le duele la garganta, una bufanda blanca. Le duele la nariz, achís, compites con anís. Le duele la cabeza, una gorrita negra. A mi burro, a mi burro ya no le duele nada, el médico le manda que se vaya de parranda. Ya no le duele nada, que vaya de parranda. Ya no le duele nada, que vaya de parranda. La garganta, una burro ya no le duele nada, que vaya de parranda. Gracias por ver el video